Música Tenía 12 años y los rayos de sol se colaban por el ventiluz de la pieza y me generaban una sensación entre molesta y agradable. Por un lado, el sol tibio en mis mejillas y por el otro, una luz que me quemaba y me obligaba a entrecerrar los ojos. Tenía 12 años y ese día ella puso por primera vez rímel en mis pestañas, sombra en mis ojos, rouge en la boca, poquito. No hay que exagerar con el rojo, dijo. Me dejó el pelo suelto, me puso su perfume en el cuello y me acarició la cara. Sonó el timbre y ella se sobresaltó un poco. Yo me quedé inmóvil, sentada, quietita. Ella me agarró fuerte de la mano, me llevó hasta la puerta y antes de abrir, se agachó, me miró fijo y me dijo, no tengas miedo. Hacé caso, hacé todo lo que el Señor te diga. Te acostumbras rápido. Tenía 12 años. Abrió la puerta, él le entregó un sobre, me agarró suave por los hombros y me llevó hasta su auto. Bajé rápido la ventanilla y la vi mirarme desde la puerta. Creo que ese día fue la primera vez que vi llorar a mi mamá, la última vez que la vi. Tenía 12 años y ese día dejé de ser libre, dejé de ser yo, dejé de ser niña. Ese día mi cuerpo, el que había sido, dejó de pertenecerme para convertirse en una de esas almohadillas en la que se clavan los alfileres. Una almohadilla que recibe alfileres, miles de alfileres que se clavan en una almohadilla que no grita, que no reacciona, que no reclama, que solo se limita a cumplir su función. Recibir una y otra vez los alfileres, una y otra vez. Ese día empecé a no recordar, a hacer un esfuerzo enorme por olvidarme, por anclarme en aquella tarde de 12 años y tener esa imagen para poder calmar esos momentos de tanta angustia, de tanta oscuridad. Los rayos de sol, su mano en mi pelo, los rayos de sol y su caricia, los rayos de sol, la cara tibia, los rayos de sol, los alfileres. Otra vez los alfileres punzantes, hirientes, dolorosos, quemando, metiéndose abajo de la piel. ¡Otra vez los alfileres! Tenía 12 años y ya no los tengo. El tiempo es un factor que ya no importa, que ya no tiene valor cuando no se espera nada, cuando ya no se desea nada, ni siquiera la propia libertad, cuando lo único que sirve hasta el espanto es evocar en cada caricia aquel pedacito de sol tibio en la cara. Lo cuento yo porque hay muchas mujeres que no lo pueden contar. Yo digo eso porque hay muchas mujeres que no pueden hablar. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!